¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachel, cantante coach vocal y en esta oportunidad vamos a hablar de técnica vocal. Sí, hace muchísimo tiempo que no hacemos vídeos sobre técnica vocal. En esta oportunidad vamos a hablar de una impostación en particular que se llama Impostación de Teatro o Técnica de Teatro o Impostación Broadway o Voz Broadway. ¡Ya cómete la maldita naranja! ¿Qué es esa técnica? ¿Cómo se utiliza? ¿Quiénes la pueden utilizar? Bueno, todas esas respuestas van a estar aquí en este vídeo. Seguramente voy a hacer otros vídeos más hablando sobre esta técnica porque es muy interesante. No es lo mismo cantar en el escenario con un microfonito acá puesto o acá, que cantar con un micrófono de mano, con una banda. Ya vamos a hablar de todo eso en este vídeo y en los próximos. En los próximos. Antes que nada... ¡Muy bien! ¡Un saludo especial! Un saludo especial a mi sobrina Cande. ¡Soy tu fan! Mi sobrina Cande que es quien me ayuda a hacer este tipo de vídeos. ¡Mmm! ¡Dale! Que seas periodista, community manager, poetiza... ¡Mmm! ¡De todo! ¡De todo! La verdad que lo mejor de la vida es Cande Span. ¡Sígan las redes sociales! ¡Ahhh! ¡Sígan las redes sociales como a mí! ¡Como a mí! ¿Dónde están las redes sociales? ¡Aquí! Estas son las redes sociales para que me sigas así estamos en contacto. ¡Vale! ¡Ahora sí! Ahora sí, vamos a hablar de la técnica en particular. El que está capacitado para usar este tipo de técnicas son de tenores, tenor segundo, varítono alto, para arriba, hasta contratenor, etc. En mujeres, desde una contra alto aguda para arriba. Mesosoprano, soprano, soprano ligera, etc. Esos están capacitados ¿por qué? ¿Por qué ese tipo de gente con esas tesituras vocales pueden usar esta técnica? Porque usan la voz mixta. El secreto de la voz Broadway o la impostación Broadway es hacer todo en voz mixta. Ese es el gran secreto. La voz de pecho se deja a un lado. Es la voz mixta utilizando la modulación. Ya vamos a hablar de eso. Te voy a ver un ejemplo de una cantante que la verdad que me encanta. Es una mezzo-soprano americana, canadiense. Una de las mejores mezzo-sopranos que hay en esta etapa de la vida. Se llama Casey Levy. La que hizo Frozen, ¿cómo se llama? En teatro, en Broadway. Imperdible. ¿Por qué empiezo yo a hablar de este tipo de impostación? Porque en Argentina, ¿quién te va a enseñar a hacer la impostación Broadway? Si el que hace la impostación Broadway en Argentina está en el candelero. O sea, está trabajando en las comidas musicales cuando hay, cuando se hacen y todo eso. Cuando pase todo esto de las cuarentenas y todo eso. Entonces, no van a enseñar esa técnica que seguramente tuvieron que ir a estudiar a Estados Unidos porque acá nadie te la enseña. Entonces, no te la van a enseñar porque no van a salir miles de chicos con la técnica de esa persona que todavía está en la lucha. Que sigue actuando en el escenario. Dejemos de lado que es una cofradía. La comida musical es un gueto. Es una élite que trabaja y se mueven de un lugar a otro y no deja entrar a nadie. Eso, bueno, es otro punto. A medida que vayan muriendo... ¡Suficiente! ¡Suficiente! De a poco. Esa gente van a dejar que nuevas generaciones de cantantes aparezcan. ¿Ok? Estoy malísimo hoy. Sí, estoy malísimo. Estoy muy malo porque tengo hambre. Estoy haciendo dieta. Ustedes saben que bajé 20 kilos de papada. Entonces, estoy malísimo. ¿Ok? Y tengo mucha sed. Permiso. Muy bien. La impostación Broadway. Impostar es emitir la voz. Hoy. Emitir la voz. Acomodar la voz. Colocar la voz en determinada forma, determinada manera. Esta impostación Broadway. Nosotros la llamamos desde hace años impostación de teatro. Porque en el teatro se usa esa impostación desde hace un montón de años. Pero nadie te las enseña. El que la sabe es porque tú fue un grande que fue a estudiar afuera. Tuvo los recursos para ir a estudiar afuera. Sabe de qué se trata. Se codea con gente importantísima que le pueden dar tips. Pero el chico que recién comienza no recibe esa información. Si vos vas a estudiar a la escuela de canto de... ¿Vos te pensás que te van a enseñar esa técnica? Con la mano en el corazón. ¿Vos pensás que te van a enseñar esa técnica? Y no hablemos más porque levanto vuelo. Acuérdense que estoy haciendo dieta y me pongo malísimo. Vamos a tomar la actuación de Casey en esta presentación de Broadway fantástica. Donde cantó la canción Let It Go de Frozen. Bueno, tienen que verla. Yo se las dejo acá en la cajita de descripción porque es el link. No, es algo increíble. Es algo increíble. Casey, si bien no es pura, pura, porque ella está... Hay que diferenciar. A ver, ¿cómo lo digo? Hay que diferenciar cuando es una actuación continua de teatro. Donde vos todas las noches haces lo mismo. Y otra cosa es cuando vos vas a cantar una canción y se va a pasar, se va a emitir en todos lados. Entonces ahí Casey le pone más presión de aire, más jamemú, como se decía antes. Pero bueno, ya lo vamos a hablar muy bien de eso. Este conjunto de recursos bucales que hacen esa técnica a ese método Broadway son los siguientes. Volumen bajo. Fíjate que los graves en esta grabación, ese pequeño video, los graves están hechos con la laringe baja. Muy poco volumen, pero escaso volumen. Acá Casey se fue un poquito más de volumen, pero bueno, ella después lo soluciona eso en el puente de la canción. Se va con una laringe muy baja, casi sin escape de aire en la emisión, solamente en determinados lugares que hacen en la interpretación. Pero se trata de no hacer un escape de aire en la emisión de la voz. Siguiente recurso vocal de la voz Broadway. Muy buena modulación. La modulación tiene que ser bien abierta, bien marcada. Y ya te voy a explicar más de esto. Mira este video. Los falsetes se hacen con la boca bien abierta, con una modulación, pero al máximo. Exagerando, sí, exagerando. Hay que exagerar la modulación en este tipo de impostaciones. ¿Por qué pasa eso? Primero porque vos estás con un micrófono acá o acá, pegado a la cara. O puede ser como estos corbateros que tengas puesto. Según la obra, sí o sí vas a tener un buen sonista. Los micrófonos tienen un aparato que se llama compresor. Entonces cuando vos suspiras o cuando vos gritas, el micrófono con compresor equilibra los volúmenes. ¿Entendés? Entonces bueno, sale de diferente manera. Por eso uno dice, ¿cómo canta este? Bueno, hay compresores, hay máquinas en la actualidad que te hacen todo. Antes, y bueno, en la actualidad también, lo hacemos acercando o alejando el micrófono. Pero bueno, siguiente recurso vocal de la voz Broadway. Todo, todo se hace con voz mixta. La voz de pecho se hace, supuestamente, no es voz de pecho. Es un falsete disfrazado con la voz, con la garganta, con la laringe muy baja y la boca bien abierta. Como un... Eso no es pecho. Es una voz mixta disfrazada de voz de pecho. ¿Vale? Míralo. Siempre está presente el twang. Siempre. En este tipo de impostación está el twang a flor de piel. Donde se utiliza el twang desde la zona cómoda de la tesitura vocal, de tu rango vocal, para arriba. A medida que va subiendo el tono, sube la laringe, te digo un secreto, sube la laringe y mandamos al twang. ¿Para qué mandamos al twang? Para hacer el agudo más estridente, más chillón. Ya lo vamos a ver, pero mira este video. Los agudos, como te dije antes, van siempre con la laringe más elevada, más alta. El twang, mandar el sonido acá adelante. La boca bien abierta. La lengua, cucharita, en forma de cucharita. El velo del paladar, elevado, cosa que se abre el ismo de las fauces, se abre la garganta y forma una voz más redonda. No con un volumen máximo, ¿ok? La posición de una nota aguda en la boca sería... ¿Verdad? Lengua, cucharita. Boca bien abierta, bien abierta. Todo lo que sea el ismo de las fauces, la garganta, la laringe, la faringe. Y ahí comienza, en los agudos, a manejarse una voz de faringe. Voz de faringe va apoyando despacito, llegando a los agudos, en la faringe. No apoyando. Se va acomodando ahí arriba para que salga directo el sonido. Fíjate el final que hace Casey en esta actuación. Como siempre, más exacerbada la voz faringea, que está apoyada para ser una voz chillona, con un twang. Bien mandada acá adelante y la laringe bien alta. Fíjate que nada que ver la impostación que está haciendo en el agudo que con los graves. Mirá la diferencia que hay. Agudo y grave. ¿Viste la posición de la garganta? Entonces, cuando vos cantás una canción y cantás toda la canción con la misma posición de garganta, no está bien. Porque vos, muchas veces, tenés que hacer un salto muy grande entre un grave y un agudo. Es muy amplio el rango. Entonces, se hace este tipo de disociación de la laringe. Los graves con la laringe baja, los agudos con la laringe alta, mandando al twang. Estos son los recursos vocales. Este sería el manojo de recursos vocales que se utiliza en la voz Broadway. ¿Cuál es el secreto? ¿Hay un secreto? Sí, hay un secreto. Todo es en voz mixta. Todo es en voz mixta y con un volumen bajo, exagerando la modulación. Entonces, si yo tengo que gritar, no puedo pegar un grito. Entonces, hago... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Entendés? Esa es la impostación. Otra grande que usa este tipo de impostación es el indión. Mírala. ¿Ves? Es una impostación casi, digamos, en bostezo la boca. Bien abierta. No es un agudo bien marcado. Es un falsetongo. Es un falsete. Modificado. Es una voz mixta. También que la gente no sabe que es voz mixta. ¿Entendés? Y se piensa que Selin se está matando en esos agudos. Y nada que ver. Lo mismo que Barbra Streisand. Y saludos para Susy, que me dio los nombres que ella quería reacciones para ellas. Para Selin Dion y para Barbra Streisand. Barbra Streisand, alumna de Riggs, que es el creador de Speech Level Single Singing. Es una técnica vocal que es cantar como se habla. ¿En qué lugar se toca la técnica Broadway con esta técnica de Riggs? Se tocan. Se tocan. Ya lo vamos a hablar, pero más adelante de eso. Yo sé que hay un gran coach vocal, un colega español que se llama Are, que no está muy de acuerdo con esa técnica vocal de Riggs, que dice que vos cantás como hablás, que si sabés hablar, sabés cantar. Ya lo vamos a hablar en un siguiente video a esto. Ya lo vamos a hablar despacito. Así que bueno, si te gustó este video, por favor ponele me gusta. Tu me gusta a nosotros nos posiciona mejor dentro de YouTube. Suscribite a este canal donde vas a tener pero unas reacciones divinas. Una técnica vocal que te voy a enseñar de a poco. ¿Vos qué querés saber? Quiero saber hacer Zapukai. Así vas acá, a gritar Zapukai cuando quieras y cantar chamamé y lo que quieras. Suscribite a este canal. ¿Qué más? Activa la campanita si te avisa cuando yo suba un video. Por favor, dale. Bueno, ahora sí, los quiero mucho. Me pasé como el doble. Tenía que hacerlo en 10 minutos. Bueno, me pasé un montón. Un beso grande para todos. Los quiero mucho. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.